La Biblioteca y Museo de la Framasonería de Londres acogerá a partir de este jueves la mayor exposición pública de insignias masónicas exhibidas en el Reino Unido, con la que se espera arrojar luz sobre la larga y célebre historia de artesanía y tradición de esta sociedad secreta. Bajo el título Enjollado, insignias, hermandad e identidad, la exhibición muestra algunos de los signos emblemáticos de los masones, un grupo hermético de estructura jerárquica que se organiza en logias y está basado en la fraternidad entre sus miembros. La simbología, además, tiene un gran peso en esta sociedad secreta, cuya historia se puede narrar a través de ejemplos como la humilde joya de la prisión Changi, hecha por la logia del príncipe de Gales durante la Segunda Guerra Mundial. Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la farmasonería afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano a través de sus cerca de 6 millones de miembros. La presente exposición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 24 de agosto de 2019.